No se angustien cuando les digan que van a ser más de uno. Nos dijeron, hay un segundo bebé y está muy bien, o sea, van a ser dos. En ese momento uno siente como que te congelas, tú no sabes cómo reaccionar. Te pasa la película de qué vamos a hacer con dos bebés. Nos pareció una cosa tremenda, pero finalmente cuando llegaron fue maravilloso. Dios no te da nada que no puedas soportar. ¿Y cuántos hijos tienes en total? Cinco, cinco. Ramón, dos morochos. Juan Baudite, Juan Simón, Mateo. Y ahora esta niña que está aquí, que es Amanda, y que parece que tiene hambre ya. La verdad es que la primera dificultad es para su mamá, que es la que lo mide a más, ¿no? Yo acompaño en todo lo que puedo. Perfectamente cambio un pañal o doy un tetero. Realmente que en eso no hay mayor dificultad. La madre es el centro del hogar, indudablemente. Es el pilar fundamental del hogar. Tienen un corazón impresionante y que tienen una fortaleza impresionante. Y para mí son unas heroínas, de verdad. La madre es el centro del hogar. Gracias por ver el video.